Y llega la banda tropical, con otro éxito, de corazón a corazón, para todo Chile, nos vamos a volver a enamorar, de ti mi vida. Él trabaja esa tarde para que ya no le falte nada, es un nido de amor y ya no esté enamorada, se olvida a veces de las fechas importantes, la factura no espera y él siempre es mi responsable. Pero ella siente que el amor se está apagando, ya no se está nublando la pasión, se congeló, y ella quisiera decir, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir que como bando era su nobla, que le haga detalles, que le hable de amor, él conoce bien cómo ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le hace falta una rosa, suena con que vuelan en su diente mariposas, ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Y este tema va dedicado para todos los corazones sufridos y para ti amor, para ti chiquitita, para que me recuerdes siempre en tu corazoncito, lo super, fantástico, legal, amor. Y el trabajo está tarde para que ella no le falte nada, el sonido de amor ella lo espera, enamorada, se olvida a veces de las fechas importantes, la factura no espera y él siempre es mi responsable. Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir que como bando era su nobla, que le haga detalles, que le hable de amor, él conoce bien cómo ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le haga sentir que como bando era su nobla, ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Y recorriendo Chile de punta a punta con el estilo y calidad del amor original. Esta es la banda tropical, y solo, solo ayuda. Pero ella siente que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir que como bando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, él conoce bien cómo ganar su corazón. Nuestros grandes amores, que va a llenar, luz super, luz super, banda tropical. Ok. 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 Ok.